Quiero bailar con la luna, quiero bailar con el sol Quiero bailar con la luna, quiero bailar con el sol Quiero bailar con la luna, quiero bailar con el sol Quiero bailar con la luna, quiero bailar con el sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.